Minutas de Xuchitoto Hicimos un paseo por Xuchitoto y se nos antojo una minuta Sete de limón Y el guache ¿De cuáles tiene? Una de chicle Chicle y fresa se puede Yo creía que cuando estaba ya parado Eso me pegaba en la cara y yo eso lo pegaba Ahí están los sabores Ese es chicle Por favor Con unas semillitas Tiene semillas Gracias, muy amable Estas son minutos de Xuchitoto Adiós Adiós ¿Qué es la bonita? En un saludo ¿Qué es la bonita? Mexica ¿Qué es la bonita? En una vez En un saludo En un saludo En un saludo